Bueno, ella es Julieta, tiene 22 años, nació con paráidice cerebral y la gorda tiene un problema de disfagia severa. La gorda entró de urgencias al cuenca porque tenía una infección en el pulmón y fiebre y no le bajaba la temperatura. Cuando llegaron todos los estudios se descubrió que en el pulmón había comidita y eso le produjo una infección. Así que estuvo en cirugía durante 4 horas y no puede volver a comer normalmente como comía porque se le puede ir de vuelta la comidita al pulmón y formarle de vuelta un empiema y eso podría ser fatal. Entonces se le procedió a hacer una gastroctomía y la nena come a través de un botón gástrico. Cuando le dan el alta le administran toda la alimentación que necesita la gordita pero por problemas burocráticos el alimento en este momento no lo tiene. Entonces al no poder comer la nena tiene una desnutrición severa. La mamá le da papillas, le da licuados pero en realidad lo que necesita ella es un alimento que sale muy caro. Sale 6.200 cada uno usa un sachet y media por día. Más allá de que tiene insumos, gazas que son descartables, gazas, jeringas descartables. Y la gordita está necesitando en este momento apelar a la soledad de ustedes para poder seguir subsistiendo y comiendo y alimentarse como corresponde y tener una mejor calidad de vida. Cualquier cosa que se pueda aportar para Julieta, así sea una silla postural y el alimento. La silla postural sería algo muy secundario pero es para que ella esté cómoda. En la radio queda la dirección, mi número de teléfono y cualquier aporte que se pueda hacer al CBU de la nena, así sea un peso, dos pesos, tres pesos, que puedan ayudar a que ella siga alimentándose, es muy bienvenido. Bien, me comentaba fuera de aire que ya iniciaron el trámite en idioma pero que aún no ingresó. Demora mucho el trámite, es una burocracia que demora mucho y bueno el trámite está trabado porque la empresa no la tomó a ella como paciente porque es muy costoso la alimentación. Bien, estos alimentos me decías, ¿qué costo están teniendo hoy en día? 6.200 cada sachet. ¿Y ella lo usa a diario? Ella usa un sachet y medio por día. En este momento estamos comprándolo, juntando plata y comprándolo pero ella usa un alimento y medio porque tiene todos los requerimientos que ella necesita en este momento. En este momento y por siempre porque ella va a seguir alimentándose a través de un botón gástrico. Patricia, ¿algo más que desear remarcar? No, que ojalá nos puedan ayudar para que Julieta tenga una mejor calidad de vida y bueno cualquier ayuda que tenga Julieta, bienvenida sea. Muchas gracias. Gracias.